Continuamos ahora con un nuevo video más aquí en los 15 años de Sonia y pues continuamos. Pues yo me puse el vestido que ella me trajo y me puse las sandalias, ¿verdad? Y fue un pequeño almuerzo, pero entre familia nada más, para decirles que de afuera solamente a la Jacqueline habían invitado, porque no entregaron tarjeta ni nada, sino que solo... Un almuerzo normal, un almuerzo común. Y pues así fue pequeño, bonito pues, porque ese es único día, ¿verdad? Porque son 15 años que ya no se vuelven a cumplir. Y pues triste a la vez porque no la tuve a usted conmigo también. Y así, así fue mis 15 años. La verdad que yo entiendo de que ella quizás quería usar el otro vestido porque era más bonito y era más de acorde con, digamos, con la fiesta. Y a su edad, supuestamente, el vestido era más bonito. El otro como era más antiguo quizás, o sea, era como más simple. Era un vestido más simple. Entonces ella hubiera deseado tener algo más bonito. Así es. No sé, a veces, mire, a veces yo la veo a ella, la veo, la veo, y no entiendo por qué. Es que ella, la señora esa, es del modo así de que me odie tanto, pues, tanto por gusto. Agradecida con Dios debería de estar de que yo le di a una nieta. Sí. Sí. Agradecida con Dios debería de estar de que, y aprovechar el cariño de la nieta. Pero no. No sé por qué son así ellos, la verdad, no sé. No entiendo por qué puede haber gente así que sea tan, que guarde tanto odio, pero mire, ahí pasan pelándose las rodillas en la iglesia, Dios mío bendito. Eso es lo que a mí me llama y digo yo, ay, Dios mío, digo yo, ¿por qué? ¿Por qué jugar con las cosas de Dios? Sí. Y fíjese que mi tía Reina decía, si a todos los hijos de Walter quieren, mi mamá son los únicos nietos que ella quiere, pero yo no entiendo por qué a mí no me quería y era hija de él. La, mucha gente, mucha gente dice que la señora esa no quiere a la cipota porque se parece demasiado a mí. Bueno, es que toda la gente, usted pregunta, toda la gente le dice que ella es la que más parece. Sí, sí. Ay, ni dice que ni hija espeso hoy, dice. Un día. No, porque porque no me parezco, pues, porque toda la gente dice. Sí, porque en verdad, si la, si la, si la, ajá, ella es la que más se parece a usted, ella es la que sacó más a usted y Rubén también que se parece bastante a usted. Ya ella como que salió más al papá porque, porque ella no se parece mucho a usted. Bonita sí es. Yo soy el papá. Bonita sí es. Es que mis hijos todos son bonitos. Bueno, al menos yo los miro así. Pero me imagino que se parece al papá porque no se parece a usted. No me parece a usted. En cambio ellos dos sí se parecen bastante a usted. Lo que es Sonia y Rubén me parecen bastante a usted. Por eso no entiendo y no acabo de entender, fíjese. Fíjese de que yo sí encuentro, los encuentro a ellos, los saludo. Incluso voy a comprar la casa de ellos porque ellos tienen una media tiendita. También ellos llegan a vender a ellos. Pero yo no entiendo por qué, bueno, al que yo sí no le hablo porque jamás en la vida, ni aunque yo me estuviese muriendo, dijo, jamás en la vida le voy a perdonar que me haya arrebatado a mi hija de los brazos es a él. Ajá. Porque fue él el que me la quitó. Sí. Entonces yo eso sí, nunca jamás en la vida yo se lo voy a perdonar a él. Ni aunque estuviera yo ya en los últimos días ya. Nunca se lo voy a perdonar. Jamás de los jamáses. Porque ¿sabe qué fue lo peor que hizo él? Vermela quitado y regalarla. Eso fue lo peor. Eso fue lo más triste que él hizo. Sí, porque él no tenía con qué mantenerla ahí. Entonces, ¿por qué se la quitó? Sabiendo que usted iba a poder estar mejor. Ajá, exacto. Entonces, ¿por qué? Y ¿por qué si no me la...? Vaya, yo hubiera estado de acuerdo, ¿verdad? Muy de acuerdo. Que él me lo hubiese quitado como me la quitó y verla criado. Luchado por él y verla, ver visto por ella que no le faltara nada. Porque ¿cómo se pone a igualar usted de que yo, que soy mujer, sí pude sacar al hijo de él adelante? Ajá. Sí lo pude criar sin ayuda de él. Entonces, ¿él por qué no pudo haber criado una hija que era sangre de su sangre? Si él no la iba a criar, no me la hubiera quitado. Ajá. ¿Me entiende? Y la verdad es que a veces quizás como que no sé si es cólera, remordimiento o dolor. No sé, la verdad se me confunde todo. Todo a la vez. Porque yo cuando yo lo encuentro a él, yo mejor volteo la cara para otro lado porque yo siento un... Ay, no sé ni cómo. No sé cómo explicar lo que yo siento cuando yo lo encuentro a él. De verdad. O sea, el resentimiento que es. Lo mismo que estábamos hablando, porque fíjese de que en otras personas, o sea, como personas adultas, o sea, cuando uno se va a separar, hubiera dicho, o sea, bueno, prácticamente los hijos siempre le quedan a uno. Porque uno, uno de mamá, como que tiene más tiempo para darles cariño, porque los hombres como se la pasan trabajando y trabajando, casi nunca tienen tiempo de estar con los hijos. Espacio para sus hijos, exacto. Entonces, él hubiera dicho, va, yo en mente de él, va, hubiera dicho, bueno, si nos vamos a separar, hagámoslo como dos personas adultas, va, entonces, civilizadas. Que te quede la niña, pero yo siempre te voy a ayudar, va, y me das permiso de irla a ver de vez en cuando, como un hombre maduro. Ajá, con un hombre maduro, cabal, pero de maduro no tenía nada. Lo que pasa es que hay hombres, yo creo que él es de esos. Es que sabe, sabe por qué él se aprovechó, y no, y no, y no me arrepiento de decir estas palabras ahorita, sabe por qué él se aprovechó de mí, porque yo era una niña de 13 años cuando me acompañé con él. Eso era lo que él se aprovechó, él era un hombre viejo a la parmilla, y yo era una niña, una niña inocente de todos, de todos los lados. Pues fíjense de que, pues fíjense de que él ya era un hombre maduro y hubiera, por lo mismo, hubiera entendido, hubiera dicho, este, está bien, este, que le quedara la niña y que él le iba a ayudar, y que, y que es que separarse no significa que los hijos también van a andar unos por un lado y otros por otro. O sea, los niños pueden, yo siento que los niños deben de estar, especialmente usted, que era la mamá, usted le hubiera quedado mejor a la niña, porque él, no me va a dejar mentir, él era un borracho. Es. Es todavía un borracho. Entonces. Un golpeador. Ajá, un maltratador de mujeres. Mujeres, porque a todas las mujeres que ha tenido, porque andaba mujeriando. Las ha dejado moradas en los ojos. Entonces, usted, lo más lógico, y si se hubieran ido a lo legal, la niña le correspondía a usted. Exacto. Entonces, él hubiera dicho, en su, en su mente madura que hubiera tenido, hubiera dicho, yo, tal vez no, no la voy a poder criar por mi manera de ser, que le quede a ella, pero yo siempre la voy a ir a ver, yo le voy a ayudar. Todo tranquilo y en paz, pero hay hombres que tienen una mente tan retorcida, que ellos, con tal de estar con la mujer, porque eso era lo que él quería. Sí. A estarla, usted, como quien dice, usted no se me. Tienes que volver para, tienes que volver por la niña. Por la niña. Entonces, y todo llega a tener un límite, al fin de cuentas, como dicen, el cántaro de tanto ir al río. Se quiebra. Se quiebra. Sí, porque solo Diosito Santo sabe. Uno no puede aguantar tanto también, este, por tanto, por tanto, este, estar pasando por tanto, pues, o sea, usted, tal vez, porque en ese entonces no, no tenía una mente madura, como dice usted, era una niña. Porque si usted se hubiera ido a lo legal, allá a los tribunales, la niña le hubiera quedado a usted y hasta tal vez lo hubieran metido en la cárcel a él. Porque un hombre maltratador, borracho, y usted era una niña a la par de él. Menor de edad. Ajá, menor de edad. Lo hubieran acusado hasta por violación a menor de edad. Pero como en esos tiempos, tal vez uno, uno ahora que ya está maduro, ya tiene la mente madura, siempre dice que va. Como yo le expliqué en un video antes, yo le expliqué de que yo nunca, nunca tuve a alguien que me respondiera de mi familia, porque yo no sé por qué mi hija ha sacado la misma mala suerte mía. Porque yo no tengo, nunca jamás en la vida he tenido apoyo de mi familia para mí. Nunca, pero de los nuncas. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué les me han hecho de menos toda la vida? No sé. Porque fíjese de que yo me acompañé por motivos de mi casa, donde vivía con mi mamá. No me fijé. O sea, me fui a borcar en el peor palo. La cosa es que según usted dijo, voy a dejar de sufrir. Según yo, voy a dejar de sufrir, me voy a acompañar. Fui, salí de las llamas a caber al bracero. Lo que pasa es que los hombres cuando lo están conquistando a uno, como dicen, los hombres siempre ofrecen, prometen el cielo, la tierra y todo. Lo que le quiero terminar de contar es que por qué le digo yo de que yo nunca pude luchar por ella. Porque yo iba con un hijo en brazos, tiernito. Y la otra es porque yo no podía trabajar y ganar dinero con un niño retiernito en mis brazos. Mi mamá me mantuvo quizás como tres, cuatro meses. Entonces me mantuvo ella en San Salvador cuando yo me fui de aquí de San Salvador, cuando yo me fui de aquí de La Delicia, me fui a huir allá con mi hijo. Porque si no me iba a pasar la misma. Lo mismo le iba a pasar porque ya le había dicho que se lo iba a quitar, pero se lo quiso arrebatar también. Exacto. Y usted por cuidar uno ya no pudo cuidar la... Exacto. Pero yo estaba consciente de que sí ellos, que la cipota un día iba a crecer y que me iba a buscar. Y yo sabía, porque yo conozco a la gente, yo sabía de que le iban a envenenar la cabeza en contra mía. Pero igual yo decía yo, mire, cuando yo me fui para allá y yo quise pelearla a ella, me dijo mi familia. Que no. Que no me metiera con esa familia. Que mejor así dejara las cosas. Y que yo ya tenía uno y él tenía uno, pues que dejara las cosas así, que agarráramos uno cada uno. Y que me olvidara de esa familia definitivamente. Pero uno cómo se va a olvidar de sus hijos. Exacto. Sabiendo que están en alguna parte. Exacto. Uno siempre está con aquel pendiente de que pueden estar sufriendo, pueden estar tratándolos mal. Si no es mentira, Morena. Yo hasta los llantos de ella había ido los primeros días. Sí. Esa es una psicosis tan fea que queda. Vaya, como yo no tuve apoyo de mi familia. No que solamente mi mamá me decía, mira, no te metas más en problemas. Deja eso, porque la verdad no puedes. ¿Cómo vas a hacer con dos criaturas? Dejala que él se quede con ella y vos quedate con el otro. Porque igual, de todas maneras, no vas a poder este... Quizás a los tres meses de que ella me estaba ayudando allá, fue que empecé yo a pagar muchachas que me cuidara a mi hijo. Y yo a volar desde las cinco de la mañana. Hay un Dios que no me deja mentir. Desde las cinco de la mañana nos íbamos con ella. A las nueve de la noche por seis dólares, Morena. La comidita esa, ayuno, almuerzo y cena, pero seis dólares. Diarios. Pues sí, mucha. Pues así es la verdadera historia. La verdadera. ¿Y eso es todo? ¿O cuánto? Si yo le pusiera a contar desde el primer día que me acompañé hasta el último día que me dejé y del primer día que empecé a trabajar hasta el último día que he dejado, que hace poco lo he hecho. Quizás se me van unos... Se me va una serie de videos de 20 minutos, que es de unos 40 videos. Así es, de que mejor quizás lo dejamos por aquí. Porque de todas maneras no podemos. Pero sí, pedacitos por pedacitos podemos girar. Ahora a usted lo que le toca es darle mucho apoyo, mucho cariño a Sonia. Ella sabe que ella cuenta con todo mi apoyo. Ella lo sabe. Y lo sabe porque yo se lo he dicho de todo corazón que ella cuenta con todo mi apoyo. Tanto como económico, moral y tanto como de mamá, como todo el apoyo. Ella sabe que cuenta conmigo. Así es de que de eso sin ni idea, ¿verdad? Lo único que nos toca es conocernos un poco más. Llevarnos un poco más porque lo que yo más deseo es que mis hijos, mis hijos, los tres, mis hijos que salieran de mi vientre se lleven como lo que son. Hermanos. Hermanos. Y que no les importe que son hijos de otro papá. Así son los míos. Así les digo yo a los míos. Pero sí, como los míos se han criado todos juntos. Ellos se quieren porque ellos dicen, nosotros no vemos la diferencia entre que no seamos hermanos de papá. Dicen, nosotros todos nos queremos igual. Y no, yo siento que esa no es ninguna diferencia, dicen ellos. Ellos se llevan muy bien, gracias a Dios. Y ellos dicen, dejen, no importa que no sean hermanos de papá, pero que quieren igual. Sí, no les digo. Pero como se han criado juntos. Ajá, eso es. Ajá, eso es. Bastante, incluye eso que se han criado juntos. Bueno, muchas, yo creo que nos vamos a ir despidiendo del día de ahora, ¿verdad? Y pues, ahí muchas gracias siempre por el apoyo que siempre nos brindan ustedes a nosotros. Por ahí están unos muchachos trabajando, terminando un sapo que están haciendo. También una culebra. Mi papi dice. Y también, de verdad, ajá ver por qué le pusieron a tu papá así de apodo, ¿verdad? Y ya por el que no tiene calda. Entonces, es decir, por el que no tiene pom, pom, pa. Mueve la pom, pom, pa. No, pero imagínese como los apodos de los papás siempre los ponen a los hijos. A la zapita le dicen. Al pobre Rubén también le dan. A Rubén sí, al sapito le dan a mi hijo. A él también. No, pero no. A los otros dos también, hermanos de ellos también, así le dicen. Ajá, también. Ajá, eso sí, así le dicen. Porque el papá de ellos ha sido bueno para andar regando hijos, muchachos. Tiene que hacer como 40 hijos regados. Bueno, muchachos, nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Bendiciones y saluditos para los 53 mil suscriptores que tenemos. Casi 54 mil. Así de que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta pronto. Am it open. Am it?